¿Qué habría sucedido si no nos hubiéramos independizado de España? El juego de la OCA tuvo que haber sido conducido por Paco Stanley Y en lugar de beso o tortazo, hubiera sido beso o pacatelazo Messi jugaría en el Atlante Tendríamos un puto acento así de la hostia, tío Mazuzare definitivamente no sería un extraño enemigo El concierto por la paz en Chiapas lo habría cantado Héroes del Silencio y Ángeles del Infierno, juntos Tendríamos grupos cagados en español como Hombres G o Maná Maná, cagados como Maná Maná, Maná Seguramente Almodóvar hubiera dirigido las películas de La Risa en Vacaciones 1, 2, 3, 4, 5 Y la sexta que fue la mejor para mí realmente Probablemente no estaríamos grabando Trolltap News y seríamos unos youtubers españoles Tendríamos muchos tíos Tendríamos un campeonato del mundo Sobre todo nuestras groserías no serían tan populares Diríamos cosas como Eres un gilipollas Definitivamente no quisiera una paja en mi cama Tendríamos que buscar otra excusa para beber en septiembre Me cago en la hostia Porque hay camas de paja Yo no quisiera una paja porque les haya una puñeta En vez de decir poca madre diríamos Que guay Que te den por culo, que te fue un pez Hernán Cortés aparecería en los billetes de 200 La puta que lo parió Bueno esa no porque es como mexicana ¿no?